El hombre tiene muchísimos problemas, pero ¿de dónde empieza el Cristo? La Biblia nos dice que el trasfondo de todos estos problemas es que estamos separados de Dios y por el pecado estamos separados de Dios y nos dice que en el trasfondo de ello está Satanás. Esto es lo que Génesis 3 nos expresa de una forma muy amplia y nos dice que todo el problema ha venido por esto. En Génesis 3.1 nos dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. En Génesis 3, nosotros al abrirlo, esto es lo que podemos ver de primero. Así que Satanás ha atacado a Adán y a Eva. En Génesis 3.6 nos dice, y dio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para cazar la sabiduría. Y tomó de su fruto y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ellos cometieron un pecado crítico. Y después de esto, nosotros vemos en Génesis 3.24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Denkerubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ellos fueron echados por Dios. Y aunque se menciona cómo fueron echados en Génesis, nosotros podemos ver que después del pecado, el hombre mismo está alejándose de Dios, teme a Dios y también pone excusas y también resiente a Dios. Ya en su corazón, en su pensamiento, constantemente está alejado de Dios y al final es echado fuera por parte de Dios. Así que después de este pecado, en Génesis 3.16 al 24, nosotros vemos todos los problemas que ocurren en la vida del ser humano. Aquí lo vemos explícitamente. Está expresado e incluido el problema de la familia, el problema del dolor, el problema de la economía por el que se sufre toda la vida. También toda la tierra está bajo maldición y vemos que regresan a la tierra y al final ellos no pueden participar del árbol de la vida. Es un problema para después de la muerte y hay muchísimos problemas que nosotros vemos después de esto. Todas estas maldiciones, en pocas palabras, es una maldición de parte de Dios y la razón por la que han llegado todas estas maldiciones es por el pecado. Es porque estamos separados de Dios, es porque estamos engañados por Satanás y todos estos ocurren realmente por este problema fundamental. Dios no los deja, sino que en Génesis 3.15 les promete enviar a la simiente de la mujer, nos promete enviar a la simiente de la mujer para salvarnos de inmediato. Estamos en todo este problema, pero Dios nos enviaría a Mesías para salvarnos. Génesis 3.15 lo menciona de esta manera. Todos estos problemas los tiene el ser humano, pero Dios les envía al Mesías, especialmente en Isaías 9, versículo 6, nos lo expresa de una manera muy explícita. Nos dice que habría un hijo que sería enviado, nos dice que estaría la potestad sobre su hombro, que él sería el consejero, que sería el admirable, que sería el Dios poderoso, que sería el príncipe de paz. Y que sería el Dios eterno. Así que nos dice que ese Mesías sería de esta manera. Así que cuando el Mesías venga, desde el principio, ese Mesías es Dios, él es el príncipe de paz, él es el admirable, él es el consejero, y él es aquel que puede resolver todo el problema de nuestra vida. Es lo que dice desde el principio. Desde una verdad, el entendimiento de Cristo es un poco diferente. Por ejemplo, los judíos, ellos reconocen al Cristo, pero ellos simplemente lo reconocen como alguien enviado de Dios, como un rey, como un sacerdote, como un profeta. Reconocen esas profesiones, pero solamente es una persona. Ellos tienen el concepto de un Dios único. También nosotros. Solo que la diferencia es que para ellos solamente Jehová, Dios es Dios, y no admiten a Jesús o al Espíritu Santo. Por eso es que cuando ellos hablan del Mesías, para ellos el Mesías nunca puede ser Dios. Simplemente es un ser enviado por Dios, pero no puede ser Dios. Sin embargo, nosotros, ¿cómo conocemos a este Mesías? Él es el Dios Todopoderoso. El mismo Mesías se utiliza la palabra, igual que los judíos, pero es una diferencia muy grande. No es una diferencia religiosa. Incluso dentro de los cristianos, dentro de la iglesia, dependiendo de cómo entendamos al Cristo, el color de nuestra fe, todo realmente se mueve en base a eso. ¿Cómo yo estoy reconociendo al Mesías? La Biblia nos dice que este Mesías es el ungido. Así que Dios no es alguien que da un nombre solamente de una forma leve. Siempre que había un momento importante, cambiaba el nombre de ciertas personas, porque el nombre de esta persona representaba su esencia, todo su ser. Así que aquel Salvador que puede salvar a todo el ser humano, se le puso, se le tituló el Cristo, el Mesías. En otras palabras, el ungido. ¿Qué significado tiene esto? El ungido tiene un gran significado. En el Antiguo Testamento vemos que algunos objetos eran ungidos, pero especialmente las personas eran ungidas. Especialmente tres oficios eran ungidos, a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas. Vamos a ver evidencia de ello. A los reyes se les ungía de esta manera. En primera de Samuel 10, 1, dice, Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, lo derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿No te ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y también en primera de Samuel 16, 13, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Samuel unge al rey Saúl y se le unge como rey, también a David se le unge como rey y podemos ver cómo se les ungía. Esa es la evidencia. También los sacerdotes. En Éxodo capítulo 29, del 7 al 9, dice, Luego tomarás el aceite de la ución y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Arán y a sus hijos y les atarás las tierras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Arón y a sus hijos. También era lo mismo con los profetas. En el Salmo 105, 15, no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Así que en Primera de Reyes, también 19, versículo 16, A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Abelmeola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Así que el Mesías significa el ungido, es decir, los reyes, los sacerdotes, los profetas. Él tenía que encargarse de estas obras. ¿Por qué tenía que encargarse de la obra del rey sacerdote y el profeta? ¿Por qué fue enfatizado esto? Esto lo veremos en la siguiente ocasión.